Y con muchísima ilusión también recibe esa banda, que guardará del recuerdo. Los besitos y sus ramas de flores para Alicia, claro que sí. Felicidades, un aplauso también para nuestra dama, guapísima Alicia López, felicidades Alicia. Y nuestra siguiente dama, otra morena, Sandra Prieto Sica. Un aplauso. Bueno, qué chicas más guapas. ¿Qué emboscura tenemos aquí en Marbella? Muchas gracias también. Sandra va a recibir ese ramo de flores. Enhorabuena. Un ramito de flores. Sandra, a la feria todos los días, ¿eh? Te queremos ver todos los días por la feria con tu banda. Un aplauso también para nuestra dama, preciosas todas ellas. Gracias. Y a disfrutar. Gracias. Pues tenemos ya con la banda puesta tanto las infantiles, las juveniles, las damas y también las mismas infantiles. Vamos a llamar a nuestras preciosísimas reinas infantiles, tanto la reina saliente como la reina entrante. Le llamamos a la reina infantil 2012, Virginia Sánchez Caravante. Un aplauso para Virginia. Y nuestra reina infantil 2013, Sara Marín Granado. Buenísima. Bueno, la alcaldesa también va a realizar la imposición de la banda a la reina infantil. También es el momento importante que va a estar todo el año. Se va a montar en el cacharrito y ha dicho que va a ir al colegio con la banda puesta, ¿eh? Le ha hecho muchísima ilusión. ¡Felicidades! También le entrega su ramo de flores, claro que sí. Y un momento muy importante en que la reina saliente le coloca su corona, la corona que le hace. En este caso es nuestra reina infantil. Ahí tenemos a Virginia. Haciendo lo mismo que hicieron con ella el año pasado. La imposición de esa corona. Un aplauso. ¡Felicidades! ¡Qué guapa está nuestra reina infantil, Sara! ¡Una sonrisa! ¡Felicidades! ¡A las dos! ¡Tú también! ¡Una foto de recuerdo también! ¡Muchísimas gracias! ¡A nuestras reinas preciosas! ¡Gracias a las dos! ¡Gracias, chicas! Bueno, ya son los nervios. Bueno, otro momento también importante.